En barrios de la capital y pueblos del interior, parece que la gente le ha perdido el miedo al COVID-19. No respetan el toque de queda soltando en banda la pandemia. En Asua, el Hospital Taiwán de Día está lleno de pacientes con diversidad de dolencias y enfermedades que van desde raquiña, salpullío, niños y adultos que son chupados por brujas y el coronavirus que está acabando. La incidencia que tiene el coronavirus en Asua, con una positividad de un 15.11%, la gente ya le ha perdido el miedo. Pero en la noche, algunos sectores se han convertido en una beventina colectiva. No se respeta el toque de queda y la autoridad, al parecer, tiene las manos atadas, pues el tigueraje los desafía en su cara y estos no hacen nada. Algunos campos y comunidades, y lo que nos reportan es que la gente anda en la calle como si nada. En los tramojos, un vecino grabó a miembros de una patrulla en medio del toque de queda, entrando a una barra, no para que suspendan la fiesta, más bien, según la fuente, aboca un peaje a verdad de quien hace la denuncia. Cuando la noche va bien, se les paga en efectivo y si la cosa va lenta, se resuelve con favores sexuales. ¿Están hablando de una mujer? Sí. ¿Eso es la persona del negocio? Sí. En Pueblo Viejo, el asunto es a la clara. El toque de queda no existe. Celebran cumpleaños. Los tigres están en la calle boceando maldiciones a los miembros de un cuartel cerca de la zona. Residentes en Las Ferreras sostienen que allí no hay ley. La beventina a fines de semana es impresionante. La loquera ha llegado a un nivel tal que el tigreaje en bacanería supuestamente ponen burros y caballos a fumar juca junto a ellos en colmadones, discotigres y cuero bares. Esto ha generado un brote de boquilla en la zona. En broma y en serio con Julio Clemente, el original indetenible.